3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulape Gustavo Bustamante Se fusionan en Pa' contagiarte rebeldemente junior Música compa Para contagiarte rebeldemente junior Música compa Sus compas son de joven A partir de este momento Música 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 No te tengo derecho de nada, te haré si te quita fue y nada Si yo soy el culpable de la paz, te haré mi aborto más de mi vida Si yo soy el culpable de la paz, te haré mi aborto más de mi vida Si yo soy el culpable de la paz, te haré mi aborto más de mi vida Si yo soy el culpable de la paz y nada Si yo soy el culpable de la paz, te haré mi aborto más de mi vida